Música Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Ya saben ustedes, cuando hablo de un expediente, es una nota de prensa, pero que a veces forma parte de tres expedientes. Es un paquete de subvenciones, de tres subvenciones. El importe supera los 3.300.000 euros para fomentar, durante este año, la inserción laboral de las personas con discapacidad. La Junta duplica así la subvención destinada a la realización de itinerarios que permitan a las personas con algún tipo de discapacidad dar el salto al mercado laboral. Si recuerdan, esta es la tercera línea dirigida a integrar en el mercado laboral a las personas con discapacidad de Castellín. Hay tres líneas. Esta es una, es la tercera. Otra línea lo tiene en la nota. Tiene que ver con la reserva de contratos a los centros especiales de empleo. Y otra línea que supongo que sí que recordarán es aquella línea que iba incrustada o enmarcada, mejor dicho, en el plan de empleo local de un millón de euros. Pues sumando las tres líneas o las tres líneas de ayudas, vamos a conseguir que haya 6.000 personas contratadas con algún tipo de discapacidad contratadas durante 2015. Tienen la nota, tienen la cantidad que reciben cada asociación, etcétera, etcétera. No me paro a comentárselo. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, señalarles tres expedientes. El primero es la aprobación del Plan Director para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en nuestra comunidad, que determina, mejor dicho, los objetivos y prioridades básicas de conservación de los hábitats naturales y las especies. Próximamente se aprobarán los planes de gestión de las distintas zonas protegidas por la Red Natura 2000, dando así cumplimiento a lo establecido en la Directiva Europea, que, como saben, nos obliga a que se aprueben los planes específicos antes de finalizar 2015, antes de finalizar este año. Eso lo haremos, lógicamente, por orden del Departamento encargado de estas cuestiones, por orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El Plan Director, por tanto, es un primer paso de planificación en el que se establecen los criterios y prioridades de actuación que se concretarán, lógicamente, en esos planes que se desarrollarán por orden, en esos planes de gestión de cada una de las zonas de la red. Entre estos criterios se recoge la mejora, la implantación, la planificación y la conservación de la Red Natura 2000, así como la mejora del conocimiento científico y su integración en redes nacionales e internacionales. Es decir, aquí se marcan las líneas generales y, luego, estas líneas generales hay que desarrollarlas de aquí al 31 de diciembre, porque así lo exige una Directiva de la Unión Europea a través de órdenes de la Consejería. El segundo expediente de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de algo más de 2.100.000 euros para trabajos de tratamiento selvícola preventivos de incendios forestales y de conservación de hábitat forestales en las provincias de Zamora, León y Segovia. Y el tercer expediente de esta misma Consejería es una subvención, el importe 300.000 euros al Ayuntamiento de Ólvega, en Soria, para el refuerzo y renovación de la travesía de la antigua carretera autonómica CL 101 y también en varias calles del municipio. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, tres expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de 248.000 euros para contratar el funcionamiento y la supervisión diaria y el mantenimiento de la planta de generación eléctrica y aprovechamiento de biogás que se ubica en el vertedero de residuos sólidos de Salamanca, a Villa Mayor. El segundo es un paquete de subvenciones. Son tres subvenciones, el importe total 60.000 euros para los laboratorios Termecol, LCD y Leical que dependen de la Universidad de Valladolid y la subvención va destinada a hacer frente a los gastos de funcionamiento de los tres laboratorios. Cada laboratorio recibe 20.000 euros. Y el tercer expediente de economía es parecido al anterior, es una subvención también en el importe 20.000 euros para financiar el funcionamiento del laboratorio de calibración eléctrica de nuestra comunidad durante el presente año. Pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente. Es una inversión de algo más de 670.000 euros para desarrollar las infraestructuras rurales necesarias para la modernización del regadío del sector 4 del riego del canal del Páramo Bajo en León. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, perdón, dos expedientes. El primero es una inversión cercana a los 700.000 euros para la contratación del servicio de soporte y mantenimiento del sistema de información de farmacia de la Gerencia Regional de Salud. El programa se denomina Concilia, ya ha pasado por aquí alguna otra vez. Que, como saben, es la herramienta utilizada para la toma de decisiones relacionadas con la prestación farmacéutica dentro del SACIL. Y el segundo expediente de sanidad, hemos autorizado hoy la contratación por un valor, por un importe que supera los 9 millones de euros y para una duración de dos años. Tenemos una contratación que nos va a permitir atender anualmente a 700 pacientes en régimen de hospitalización en el área de salud de Burgos. Este contrato se va a tramitar por el procedimiento abierto y el objeto contractual es la prestación de asistencia sanitaria en régimen de hospitalización en unidades de cuidados paliativos, de geriatría, de convalescencia, de larga estancia, incluyendo, lógicamente, la atención sanitaria completa del paciente derivado hasta su alta. Y ya para finalizar un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo, hemos declarado la pasión zamorana, la Semana Santa Zamorana, como bien de interés cultural de carácter inmaterial. También les quería comentar una notificación que recibíamos ayer, ayer por la tarde, que estoy seguro que también les informará el señor Tudanca, pero ya que estoy con ustedes, aprovecho y les informe yo también, o a lo mejor no les informa de esto, pues ayer por la tarde recibíamos una notificación del Tribunal de Cuentas, saben ustedes porque han informado sobre este asunto, porque se lo les ha informado el secretario general de los socialistas de Castilla y León, que había denunciado él, personalmente él, ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, había presentado una denuncia contra la Junta de Castilla y León. Por eso que llaman el sobrecoste, eso que llaman ellos el sobrecoste del Hospital de Burgos. Ellos denunciaban que había presuntas irregularidades contables, presentaban la denuncia María Fernanda Blanco Linares y don Luis Tudanca Fernández, representantes del Partido Socialista Obrero Español en Burgos, referentes o al incremento del precio del contrato, lo que denominan sobrecoste. Se lo hemos explicado muchas veces, que una cosa es mayor inversión y otra es sobrecoste, pero como no lo entienden, y no es difícil de entender, pero como no lo entienden, van a los tribunales y fueron al Tribunal de Cuentas y presentaron una denuncia que ustedes la conocen porque les informó en rueda de prensa, ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, por lo que llaman ellos sobrecoste. Bueno, pues lógicamente la Junta presentó su documentación, presentó sus alegaciones, hizo lo que parece sentido común, solicitar el archivo de esta denuncia. Eso, hasta ahí, normal. La Junta se defiende, presenta alegaciones, documentación, a través de la Gerencia de Salud, y dice que entiende que se debe archivar este procedimiento porque entiende la Junta que nos ha producido daño a los fondos públicos. Bueno, hasta ahí, normal. Pero uno va a ver, ayer el auto, desde ayer, a ver qué dice el Ministerio Fiscal. Y claro, se encuentra en el Ministerio Fiscal, también dice que se archive. También dice que se archive. Fíjese lo que dice el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal señala que la irregularidad denunciada consistía en el aumento de la inversión inicial ofertada en el contrato de referencia de la cantidad de 209 millones de euros a la cantidad final de 314 millones de euros. Sin embargo, tanto los modificados del proyecto de obra como los del plan de equipamiento que autorizaron, el incremento de la inversión, incremento de la inversión, que no tiene nada que ver con sobrecoste. Cuando uno hace una obra y la obra es mayor, es más grande de la que esperaba cuando licita el proyecto, porque se amplían habitaciones, se amplían quirófanos y se amplía equipamiento, no hay sobrecoste. Hay un incremento de la inversión. Lo hemos explicado aquí en las Cortes. Bueno, el otro día se volvió a explicar en las Cortes, pero no, como le resultaba difícil de entender, fueron al fiscal. Bueno, pues el fiscal dice que no, que se archive. Que dice, fueron tramitadas, dice el fiscal, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos procedimentales exigidos, incluido su control de la realidad por los servicios jurídicos de la comunidad, la función interventora llevada a cabo por la intervención general de la comunidad y en el caso de los modificados del contrato, el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. Se trata de actuaciones administrativas firmes de las que necesariamente ha de partir esta jurisdicción contable, proporcionando sustento jurídico suficiente a tal, tal, tal y solicita que se archive. También el fiscal. Claro, ¿qué dice la vocal, la magistrada? Que se archive. Yo creo que esta vez lo van a entender. Después de explicárselo durante dos años, la diferencia entre incremento de la inversión y sobrecoste, esta vez, cuando les llegue esto, que les habrá llegado ayer o hoy, lo entienden. Es algo reciente. Les recuerdo que amenazaron en el último pleno con algo similar, permanentemente, permanentemente, con el tema del Hospital de Burgos. Yo creo que esta vez ya lo entiende. Lo entiende cualquiera, menos quien tiene que acudir al fiscal del Tribunal de Cuentas, porque no la ha entendido. Porque si hubiese entendido, no, no hacía falta que hubiese presentado una denuncia ante el fiscal del Tribunal de Cuentas. Digo yo, digo yo. Es muy claro, es muy claro. Uno saca una obra. La obra tiene una magnitud, un tamaño, un volumen. También se decide ampliar que en vez de tantas camas haya más, que en vez de tantas consultas haya más, que en vez de tantos quirófanos haya más. Es decir, hay más obra, hay más inversión. Eso hay que pagarlo, eso no sobrecoste. Sobrecoste es la misma obra que cueste más. Pero aquí es que hay más obra. Y al haber más obra, requiere, lógicamente, más equipamiento. Y encima, en los cinco años, más o menos, que tardó en construirse un hospital, lógicamente, el equipamiento de medicina, saben ustedes, que es muy, afortunadamente, es muy ágil. Va cambiando mucho, va mejorando mucho. O sea, más equipamiento y distinto equipamiento. Bueno, pues ya lo han entendido, supongo, cuando les llegue, este auto lo entenderán. O sea, todo el mundo que interviene dicen que se archive. Y, lógicamente, al final, la consejera, la magistrada, dice, archívese. Y a partir de este momento, quedo a su entera disposición para lo que deseen formular. Buenos días. Sobre la minería, durante la legislatura se ha mantenido el acuerdo de los grupos de las Cortes cuando se ha hablado de la minería. Se han aprobado distintas resoluciones. Incluso en algunas de ellas se ha fijado oposición de comunidad. Ayer eso no fue posible. ¿Cómo lo interpreta la Junta? Porque los puntos y luego la oferta que también hizo la procuradora del PP sí que parece que era igual que en otras ocasiones. ¿Cómo lo interpreta la Junta que se rompiera ese acuerdo? Lo ha contestado usted porque era igual que en otras ocasiones. Y nosotros ya nos habíamos adelantado. Es decir, el presidente ya se había dirigido al ministro. Ya hubo ese debate. Es decir, ese debate yo creo que está contestado porque hubo ayer en las Cortes. Es decir, presentan lo mismo, pero además más tarde. Porque al final lo que hacían era copiar una carta, una iniciativa del gobierno de Castilla y León, del propio presidente del gobierno de Castilla y León, dirigir al ministro para que agilice los acuerdos que se habían adoptado en 2013. Habíamos hablado curiosamente de eso en esta rueda de prensa hace siete días. Es decir, mire, si alguien es responsable de lo que está ocurriendo con la minería en España, y lógicamente en Castilla y León, es el último gobierno socialista de España. Nos hemos cansado de denunciarlo. Claro, como pasa el tiempo se olvida. Fueron los responsables. Les recuerdo quién era comisario, el señor Almunia. Fueron los responsables de lo que está ocurriendo con la minería. Entonces, lo que no podemos entender es cómo, aprovechando una nueva crisis del sector, que está sufriendo mucho el sector, demagógicamente, intenten presentar una PNL como iniciativa suya. Primero, si es la misma que hemos acordado otras veces, ¿para qué repetirla? ¿Para qué repetirla? Si la posición de comunidad ya está fijada. Y, en segundo lugar, es que antes de registrar esa PNL, antes de registrarla, ya había dado los pasos, la Junta, entendíamos necesarios para solicitar, además con urgencia, al ministro que cumpliese ágilmente los acuerdos del año que se alcanzaron por esa posición de comunidad, seguramente en 2013. ¿Y ha habido alguna respuesta? Pues, mire, nosotros, en esto le voy a decir la verdad, como siempre, como siempre. Le voy a decir la verdad como siempre. Mire, la respuesta no es todo lo clara que nos hubiese gustado que fuera, o que fuese. Nos dicen, eso sí, nos han dicho que, antes de finalizar este mes, sabe usted que hay una norma que ya dejó de estar en vigor, si no recuerdo mal, es un real decreto, en diciembre de este año, de incentivo al sector minero, incentivar a las eléctricas para que compren carbón autóctono. Esa norma llegó hasta diciembre de este año y nos han asegurado que antes de marzo de este año va a haber una norma que, de nuevo, recoja esos incentivos, que es lo que, entre otras cosas, están reclamando el sector de la minería. Es hoy que se les pague las ayudas cuanto antes. Hasta ahora, nos han asegurado, nos han dicho desde el Ministerio que, antes de finalizar este mes, también es importante que sepan que nosotros no nos hemos quedado quietos, no hemos mandado solo una carta. La Junta, a través de la Consejería de Economía y Empleo, está trabajando y está trabajando y ha propiciado que se compre carbón de nuestras cuencas por parte de algunas eléctricas. Eso lo ha propiciado ya la Junta. O sea, no solo ha sido una carta exigiendo al ministro que acelere los acuerdos de 2013, sino que, además, a través de la Consejería de Economía y Empleo, estamos propiciando que las eléctricas compren carbón de nuestras cuencas mineras. No sé si les han precisado un poquito en qué va a consistir, si va a ser una prórroga del decreto anterior y va a ser más o menos en las mismas condiciones. He dicho que le he dado toda la información que tenemos en este momento, que ya sé que no es mucha, pero toda la información. Sí, sobre una enmienda que ha presentado el Partido Popular a la reforma de financiación de la ley autonómica en la que propone penalizar a las comunidades autónomas cuyo crecimiento del gasto farmacéutico sea superior al crecimiento del PIB nacional. ¿Nos afectaría directamente? No sé si lo han podido… No, no lo hemos valorado. Hemos conocido, ayer conocíamos esa noticia a través de un teletipo. Habrá que estudiar y haber… Es una enmienda, si no recuerdo mal, a algún proyecto que se está tramitando. Hay que esperar primero a que se apruebe el proyecto y ya no sea un proyecto, ni siquiera una enmienda a un proyecto, sino que ya sea una ley y ver en qué medida puede o no puede afectar. Esas cuestiones tan técnicas que hablan de sancionar cuando simplemente el gasto… Luego hay que verlo. Una cosa es lo que es noticia y luego otra cosa cuando uno se sienta a analizarlo. Estamos hablando de una enmienda a un proyecto. Vamos a esperar a que eso sea firme y se apruebe. Siempre hablando de futuribles. Vamos a ver cómo queda y entonces la valoraremos. Sí, ayer se aprobó la ley de patrimonio natural, hoy se aprueba el plan director de la ley de natura. Ayer también se supo que el San Glorio va a tener problemas para salir adelante. No sé cómo ven ese proyecto. ¿Qué visos de futuro tiene esa teoría de la Junta de aunar un poco protección y desarrollo? Sí, vamos a ver, no es la teoría de la Junta, vamos a ver. La sentencia que conocíamos ayer o antes de ayer del Tribunal Constitucional sobre la estación de esquí de San Glorio es parecida, similar a la que conocíamos hace poco y la comentaba yo con ustedes sobre la ciudad de medioambiente. La sentencia no entra al fondo ni al contenido, no entra en cuestiones medioambientales ni urbanísticas. El Tribunal considera que los usos deben de modificarse por decreto, no por ley. Es decir, no entra en el fondo, sino va a la forma exactamente o muy parecido a la ciudad de medioambiente. El Tribunal Constitucional entiende que el instrumento jurídico no es el adecuado, que la ley no era el instrumento jurídico adecuado, ya nos pasó, lo recuerdan, también, y creo que nos pasó también con Santovenia, yo creo que son tres, y lo que hemos hecho que vamos a hacer aquí la misma tramitación, tramitarlo, el proyecto de interés regional a través de un decreto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Santovenia, que ya conocen y ya pasa por aquí el decreto, con la ciudad de medioambiente que ha pasado por aquí el decreto, y haremos lo mismo con la sentencia que hemos tenido sobre la estación de esquí de San Glorio. Sí, pero la diferencia en este caso concreto que no recordar es que las otras no había votos particulares, en este caso hay tres votos particulares, entre ellos el del propio presidente del tribunal. Yo no sé, no hemos estudiado la sentencia en profundidad, yo le digo lo que nos han, en una lectura rápida de la sentencia, lo que nos han trasladado los servicios jurídicos. Todo indica que es similar a las otras dos que les he comentado y que va más a la forma que al fondo. Y es bueno también recordar que estamos ante un proyecto de la iniciativa privada. Y nosotros, la Junta nunca va a poner cortapisas a ninguna iniciativa empresarial privada que genera siempre riqueza y empleo. Nunca. El proyecto, entonces, por parte de la Junta no habría, digamos, modificación alguna porque, por ejemplo, en la Ciudad de Medio Ambiente sí que ha habido una modificación sustancial de lo que era a lo que va a ser. Sí, pero yo le contesto, si usted recuerda lo que le contesté cuando conocimos la sentencia de la Ciudad de Medio Ambiente, yo no entré en ese detalle. Ahora, dije, como no entran en el fondo, es una cuestión formal, lo vamos a tramitar por decreto. En la tramitación por decreto, que es un proceso largo, al final tuvimos que ajustar algunas cuestiones, pero cuando tengamos el decreto y les explique el decreto veremos si queda exactamente igual o si se tienen que matizar algunas cuestiones, pero es que acabamos de recibir la sentencia. Usted me pide el final del proceso, es un proceso largo. Yo le digo que si el proyecto se va a mantener, la idea de la Junta es mantenerlo en principio, en principio sí. ¿Qué le parece el último dato que hemos conocido sobre la encuesta del INE respecto a la gente que abandona Castilla y León? Dicen que la población que abandonó, emigrante, Castilla y León, se incrementó en 2014 un 4,38%, ronda las 160.000 personas. ¿Qué le parece este dato? Ese dato no es positivo. Todos los datos que sean ciudadanos que tienen que abandonar Castilla y León o que tienen que abandonar España como consecuencia de la crisis no son datos positivos. ¿Sabe usted que la media nacional que como lo tiene ahí, si me hace el favor, porque he olvidado el dato de la media nacional, la media en Castilla y León era el cuatro y pico, ¿cómo se ha incrementado la media nacional que la tiene usted ahí y es que no lo recuerdo? Pues, a media nacional, aquí habla de un incremento en Castilla y León del 4,3%. ¿Y a nivel nacional? Es que no lo recuerdo. A nivel nacional el 63%, ¿no? De las personas inscritas tienen fijadas en América, no sé qué. Claro, es que, curiosamente, curiosamente, ha habido, es menor el dato en Castilla y León que en otras comunidades. Pero, esto es fruto de... A nivel nacional es del 6%. Menor, claro, y aquí del 4, menor, ya se lo digo yo, que es que se ha producido como consecuencia de la crisis, no es algo específico de Castilla. No es algo específico de Castilla. Es decir, hemos tenido mejor dato que la media nacional. Por eso le pedía que me recordase el dato que yo lo había olvidado. Es un mejor dato, pero no es bueno, pero es mejor que el de la media nacional. Según la información que tiene usted encima de la mesa. Más cuestiones. El próximo sábado hay una convención de su partido en Burgos. Creo que usted es un poco el encargado de hacer el balance, ¿no? Digamos, de la legislatura. Sí. ¿Va a intervenir en el... No, no, no. Yo no hablo de cosas del partido en esta mesa, pero sí, soy el coordinador de la parte de balance y programa, pero ya le adelanto que no voy a intervenir. Va a intervenir el presidente Herrera. Más cuestiones. Un asunto que tiene que ver con la precampaña, pero ¿cómo afecta en este caso al funcionamiento de la Junta de Castilla y León los consejeros que puedan estar más afectados, como es el caso de Silván? ¿Cuándo van a dejar de serlo? Bueno, eso se suele hacer normalmente, no lo sé, no hay una... O sea, hay una fecha que... Bueno, primero, no hay una fecha. Fíjese lo que le digo. Ni siquiera hay una fecha. Es decir, si yo no recuerdo mal la ley, un consejero puede llegar hasta el día de las elecciones siendo consejero. Fíjese. Estoy casi seguro. No hay una fecha. Pero es normal. Es normal. Y un alto cargo seguro. Y me dirá, ¿y por qué sabe usted que un alto cargo seguro? Porque, hombre, yo fui concejal y no tuve que dejar de ser secretario general. Tienes que dejar cuando tomas posesión de tu acta de concejal. Es decir, allá por finales de junio. Y creo que los consejeros pasa igual, creo. Pero siempre, siempre, siempre que un consejero de la Junta no es el primer caso. Le recuerdo el caso de Rosa Valdeón como consejera de Familia, el caso de Alfonso Fernández Mañueco como consejero de Interior y Justicia o en este caso el de Antonio Silván como consejero de Fomento y Mediamente se suele hacer, si no recuerdo mal, en torno a la segunda quincena de abril. No sé si es el 20, será el 20, el 23. En la segunda quincena de abril suelen, sin duda antes de que empiece la campaña, suelen dejar su puesto de consejero. Gracias.